Oigo, si soy yo, estaba pensando en ti, entonces sí que la cosa mejor era llamarte en ese momento, porque quería saber qué era lo que estabas haciendo, qué has hecho hoy, si has pensado en mí, cómo es el tiempo, si está lloviendo, estaba al lado de la ventana, de sí, sabes, estaba mirando la luna, parece tan chiquita, en realidad es grandísima, solo afuera, te salvo algo de tu casa, y si miras la luna, para un momento, al menos nuestras miradas se pueden cruzar, me extraño mucho, y cuando vienes, tengo las caras de muerte, y si miras la luna, para un momento, si miras la luna, para un momento, y si miras la luna, para un momento, si miras la luna, para un momento, si miras la luna, y si miras la luna, para un momento, si miras la luna, para un momento, si miras la luna, para un momento, ¡Suscríbete! En mi mente cada noche y en mi cabeza cada mañana Eres la dulce sorpresa de cada día y la esperanza de mi mañana Tú eres el mar de verano, el viento, la arena Tú eres el inconfundible olor del invierno Tú eres la arcilla que modelo, mis lápices y mis hojas Tú eres el atardecer y la aurora Eres mis libros más bellos, mis días peores Y también mis días mejores Eres lo que más me da miedo y lo que quisiera ser Eres en mi memoria Una fotografía, una canción Eres mi mágica poesía Eres una hoja de otoño Y yo la tierra en que te apoyas Eres la cura para mi locura Eres la cura para mi locura Eres la cura para mi locura Y es la cura para mi locura ¡Suscríbete! 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 Eres la cura para mi locura ¡Suscríbete!